Bueno amigos, pues por fin ya estamos, al parecer ya estamos en la línea con Silvia Pasquel y déjenme les platico que Silvia Pasquel es el mujerón que vamos a tener en la próxima edición de la revista Foro Magazine y hemos hecho este enlace telefónico para poder tener una entrevista con ella, ya que pues bueno, como ustedes pueden saber ahorita, pues bueno, por todo este rollo que se está viviendo con la pandemia de repente, pues no se pueden hacer las entrevistas presenciales sin embargo seguramente en un futuro muy muy cercano podremos tener este contacto para hacer un programa especial con nuestra querísima Silvia Pasquel mi querida Silvia, es un honor para nosotros haber logrado esta entrevista, me gustaría que bueno, nos platicaras tú siendo toda una institución del teatro, de la televisión que nos platicaras mi querida Silvia, qué planes tienes para este 2022, así que un gusto tenerte en la línea muchas gracias por esa linda presentación y en primer lugar agradecerte el espacio la guerra que has tenido que lidiar conmigo por tanto compromiso que he tenido que estar cubriendo entre enfermedades y compromisos y pues por la paciencia que has tenido conmigo te agradezco, estoy segura que tus lectores van a quedar muy contentos con esta portada y con este reportaje que estoy haciendo con todo el amor y con todo el agradecimiento y con todo el cariño para todos ustedes Bueno pues sabemos que todo México te admira, que todas las generaciones conocen la trayectoria de Silvia Pasquel y por supuesto la dinastía Pasquel, pero pocos conocen realmente a detalle cómo iniciaste en este bello mundo de la actuación pero me gustaría que nos platicaras un poquito cuál fue aquella primera oportunidad que tuviste de manera profesional o cuál fue aquel proyecto en el cual iniciaste de manera profesional mi queridísima Silvia Realmente toda mi vida he estado en esto, yo nací en un escenario, nací en un set de cine, en un set de televisión en un foro de televisión y realmente pues mi vida siempre ha estado pues como dicen entre bambalinas y luces y técnicos y maquillistas, vestuaristas, entonces pues realmente mi primera oportunidad pues la vida yo creo mis papás que me trajeron al mundo porque pues ya desde muy niña seguramente por ahí me habrán alquilado de bebé mi mamá como extra y pues digamos que ya mi primera oportunidad pues será la primer película que ya grabé como Silvia Pasquel que fue El Santo contra Blue Demon en la Atlántida que es una película que ahora ya es pues de culto, realmente en Francia por ejemplo se ve en las salas de arte son películas que en su tiempo hacerlas era muy importante porque te llevaban a que te conociera todo el público americano y todo el centro y sudamericano, esas películas de El Santo y de Blue Demon eran la papa con cacho, de hacer una película de esas era muy afortunado y bueno pues la prueba está que estamos hablando de 53 años después y la película se sigue pasando en canales de cine abiertos, canales abiertos de cine y sigue gustando y se sigue viendo y la gente sigue hablando de esa película. Oye la verdad es que me imagino que ha de haber sido un momento maravilloso y ahora la siguiente pregunta es ¿cómo es que Silvia Pasquel logra sobrellevar todo este trabajo? Tanto como madre, como abuela, como actriz, como empresaria tienes diferentes facetas y me gustaría saber cómo es que logras sobrellevar y tener ese temple de una mujer que la percibimos en las obras de teatro que la percibimos en novela, que la percibimos en la vida cotidiana con esa fuerza y ese poderío para mantenerte siempre a flote platícanos un poquito ¿cómo le hace Silvia Pasquel para mantener siempre ese temple en su vida cotidiana? Pues te voy a decir que si yo supiera cuál es la clave y la fórmula pues ya mira, la hubiera patentado y hubiera sacado unas pastillas que tomándote tres al día te resolviera todas esas situaciones a las que una mujer se tiene que estar enfrentando no nada más yo como artista, una señora, una ama de casa, una madre de familia siempre las mujeres tenemos como que ese compromiso digamos entonces pues mira, poco a poco fui aprendiendo a organizarme poco a poco fui aprendiendo a no desaprovechar el tiempo y ocupar mi tiempo en las cosas que realmente valen la pena y no desaprovecharlo en tonterías y darme mis tiempos también de descanso de estar con mi familia, de viajar de poder estar con mis perritos de estar aquí en Acapulco en la simple contemplación y yo creo que eso pues lo he ido aprendiendo conforme los años obviamente que la manera de pensar de mis 71 años no tiene nada que ver con las de mis 25 que era como una cabra loca del monte me quería comer el mundo a mordiscos en un día entonces pues vas aprendiendo y conforme va pasando la vida vas asentándote y vas asentando también tus creencias y tus aprendizajes eso es lo que te hace ser sabio yo creo al final sabemos que en esta portada de la revista Forum Magazine estás festejando estamos celebrando, nos haces el honor de compartir esta celebración de 54 años de trayectoria ¿cómo es que Silvia Pasquel va a celebrar estos 54 años de trayectoria? sabemos que siempre te la pasas pues bueno trabajando la verdad es que no paras en miles en cientos de talentos siempre de proyectos siempre te hemos visto pero nos gustaría que nos platicaras ¿cómo vas a celebrar este 54 aniversario? ¿tienes algo especial preparado? pues realmente tener un proyecto así como para festejar estos 54 años de carrera no porque siempre estoy trabajando la verdad yo creo que este año vamos a reponer no seré feliz pero tengo marido que es un monólogo que tengo 6 años interpretando con muchísimo éxito bendito sea Dios quizás retomemos también la temporada de Rosa de Dos Aromas pues mira realmente no me apura si voy a estrenar o no una obra de teatro porque la verdad tengo esos dos caballitos de batalla y si no también tengo mi monólogo de Nahuí Olín Virgen Perversa entonces de alguna manera tengo siempre tengo un as bajo la manga si no tengo trabajo y tengo ganas de hacer algo pues me lanzo a hacer una temporada con mis monólogos y siempre es un buen recurso y me va bien me va bien y la gente le gusta así es que es un negocio redondo como diría bueno mi querida Silvia Pasquel me gustaría que nos platicaras qué opinas de estas nuevas generaciones donde el mundo digital se ha vuelto algo de lo principal de lo más importante donde podemos llegar a miles, a cientos, a millones de personas qué opinas tú de toda la tecnología y del uso que se le ha dado a la tecnología en la actualidad del mundo digital cuál es tu opinión acerca de estos medios de comunicación ahora que ya también forman parte del mundo digital me encantan las plataformas, el internet y las plataformas me encantan reconozco que hay una parte que no me gusta de las redes que son esas células que andan por ahí pululando que son pseudoprogramas de espectáculos que se atreven a aseverar cosas con una facilidad y con una seguridad que muchas veces el público también se lo cree y ahí andan matando gente, embarrando gente metiendo a personas en problemas eso es lo único que no me gusta ese internet o esas redes que son usadas para hacer daño que no son para nada constructivas pero las otras redes donde puedes presentar otros aspectos de ti como persona, como histrión como, ¿me entiendes? como personaje que te vean, a lo mejor que cantas, que bailas, que escribes que te puedas demostrar otras aptitudes me encanta como el TikTok me encanta el Instagram soy mucho más de Instagram y de TikTok que Facebook y Twitter digamos que como publico en el Instagram ya está ligado a mi Facebook y a mi Twitter por eso sale todo ahí pero la verdad reconozco que le tomo poco tiempo tanto a Facebook como a Twitter todavía en Twitter me meto un poco más pero sí, ya me tengo que aplicar con el Facebook porque también hay un nicho de oportunidades muy importante y sí, quiero aprender a manejarlo bien y tengo muchos fans y mucha gente querida de ahí que la tengo muy abandonada me voy a aplicar, lo prometo y si no me ponen tache Por último, mi querida Silvia nos gustaría saber ¿cómo vas a festejar este 14 de febrero? vamos a ver cómo es que festeja Silvia Pasquel este 14 de febrero Pues mira, para mí todos los días son 14 de febrero he tenido la certeza, creo, en mi vida de no etiquetar los días como para ese día de mostrar mi cariño para mí todos los días son el 14 de febrero el día de la madre, el día de Navidad, de Año Nuevo yo siempre a la gente que amo y que quiero le ofrezco siempre mi corazón mis buenos deseos mi alegría, mi sonrisa mis brazos yo no me etiqueto en un día para poder demostrar mi amor si se me antoja llevarte hoy unos chocolates pues te los llevo no tiene que ser una fecha en especial y espero que conmigo también mis amigos sean así como yo soy con ellos y la verdad sí porque son muy cariñosos son muy afectuosos claro que esos días nos mandamos tarjetitas y ya sabes, abrazos, besos y el whatsapp se congestiona de tanto méndigo mensaje pero generalmente practicamos eso de que todos los días son el día para decirnos te quiero, te amo como estás, te extraño y te mando un beso y te deseo todo lo más lindo del mundo bueno queridos amigos ahí estuvo la entrevista con Silvia Pasquel gracias por haber tomado la llamada telefónica yo feliz y encantado de tenerte presente en la revista Foro Magazine de tener esta entrevista para todos nuestros lectores y para todos nuestros televidentes que el día de hoy se encuentran reunidos bueno, viendo esta entrevista y que también seguramente los vamos a poder tener presentes en la revista Foro Magazine gracias Silvia Pasquel por esta entrevista por esta llamada telefónica y esperamos estamos pendientes de hacer muy próximamente historias de vida con Silvia Pasquel yo soy Toto Camacho y esto fue la entrevista la llamada con Silvia Pasquel para revista Foro Magazine gracias